Uno por diez, hermano, Seguimos avanzando. Ya hoy, 30 de agosto de 2022, estamos en el 61.73. Pero aquí estamos con el presidente de Hidro Andrés. Buenas noticias, Trujillo y Barínez. Bueno, esos dos municipios están sobre el 80%, ¿verdad? Y tenemos que seguir avanzando, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás de Número. Para Barínez es buena noticia. Presidentemente, atendimos a la alcaldesa del municipio de Bolívar. Vamos a dar 800 metros de pulvería de PBC para que junto a Hidro Andrés reparen todo lo que es el tema de las aguas servidas, cinco pozos, que se van a rehabilitar y 20 averías. Bueno, está llegando bastante. Ahora viene el tema de la rehabilitación de averías que hemos recibido por el nuevo gobierno. Muy importante la rehabilitación. Vamos también a la rehabilitación de la estación de bombeos, conocido, muy importante para el Estado de Barínez. Rehabilitación de la estación de bombeos, las aguas. Fortalecimiento de la planta de barina es la estación de bombeos y centenares. Vamos a incorporar motor y bomba, que va a beneficiar a la parroquia El Carmen. Y, bueno, todo lo que es el fortalecimiento de la planta de barina es muy importante. Motor y bomba, bueno, definitivamente con Hidro Andrés. Gracias por nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a seguir fortaleciendo. Así todos pensaremos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.